Ok. Hola Katia. Muchas gracias también por conectarte. Ahí estoy viendo, ahí me aparecen los mensajes en el chat. Entonces, pues de una vez comenzamos. Nada más para confirmar, este es nuestro primer evento del año de Wimjo con Monterrey. Inicia en WordPress. Va a ser un poquito más, pues técnico a lo mejor, pero cualquier cosa no hay problema. Si son, es la primera vez que se van a sacar a WordPress, para eso está este taller. Esto es dentro de las sesiones que tenemos del grupo de estudio de Frontend, en donde más que nada queremos hacerle una conversación con ustedes también, que ustedes también participen. Si alguien se ve un poquito más, algún tip, alguna pregunta que tenga, este es el momento de hacerlo. Y pues así rápido les comiendo la agenda. Hoy yo les voy a dar la bienvenida. Ya después pasamos a la plática, al taller y al final vamos a tener preguntas y respuestas. Ya por si se les quedó alguna duda o a lo mejor se quedaron un poquito atrás, no hay problema, pero igual durante la sesión pueden irles dejando en el chat y en una pausa que haga Pamela, pues yo también se las voy compartiendo. Y pues algunas prácticas que siempre les pedimos es que pues a partir de este momento, por favor dejen el micrófono en mute por respeto a la speaker y a las demás compañeras para que podamos todos escuchar muy bien. Siempre los invitamos a dejar la cámara encendida para vernos las caritas. Y también en el momento de las preguntas y respuestas o incluso durante la sesión pueden usar el botón de raise hand o de levanta la mano para saber que tienen una duda o que tienen hay algo que quieran compartir. Y pues rápidamente nos presentamos. Nosotros somos la comunidad de Women Who con Monterrey. En este momento todos nuestros eventos son en línea, pero esperamos que pronto cuando las cosas mejoren podamos volvernos a ver también hacia algunos eventos presenciales, pero pues ahorita nos aprovechamos para que más gente de otras partes también se una. Sean muy bienvenidos. Nuestra misión es inspirar a mujeres a que sobresalgan en carreras tecnológicas. ¿Y cuál es nuestra visión? ¿Cómo lo queremos lograr? Pues es a partir de esto formar una comunidad donde las mujeres en la tecnología sean mejor representadas como líderes, donde podamos crear estos espacios en donde podamos aprender unas de otras, podemos compartir conocimiento, ver qué está pasando ahí, nos pasamos, ya saben, tips, chismes, todo lo que se pueda. Rápidamente, les presento al equipo de nuestra comunidad. Yo soy Estefanía Cortés, soy una de las directoras. Yo soy UX designer y Pamela Rodríguez es nuestra evangelist y también nos va a estar compartiendo el taller el día de hoy. Rápidamente, nuestro código de conducta básicamente es que somos una comunidad inclusiva, entonces pues no toleramos acoso, queremos que todos estemos a gusto en estas sesiones, todos son bienvenidos, obviamente, pues nuestro enfoque es hacia las mujeres, pero de todos pueden entrar en nuestra comunidad, nuestros eventos son gratuitos y abiertos para todas las personas que trabajamos en programación, sistemas, diseño, todos. Y rápidamente, como les digo, les presento a Pamela Rodríguez y a ella les contó un poquito más. Ella es ingeniera en sistemas, graduada de la UDEM, cofundadora de esta comunidad y después pues se tuvo que ir alejando un poquito pero nos sigue ayudando como evangelist y ella también es quien dirige el podcast de nosotras, entonces si la, si lo han escuchado, si lo han visto por ahí en nuestros posts es ella. Entonces le voy a ceder nada más ahí. Dime Pam si puedes checar para que comiences a compartir pantalla. Yo voy a dejar de compartir. Ah, sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, sí, toda la pantalla. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Ahí está. Ay. Ok. Ah, bueno. Hola a todas. Gracias por estar aquí en la noche tratando de aprender cosas nuevas. Ya me presentó Anía, yo soy Pamela Rodríguez y hoy vamos a ver el taller de Iniciando con WordPress. y un poquito, bueno, ahí ya les dijo bastante sobre mí, yo hablándoles un poco más de mi experiencia. He estado principalmente en proyectos web, casi toda mi carrera, también en móviles, pero más cargada web, en diseño de interfaces, en docencia de tecnología a nivel universitario y en este tipo de eventos y en general en multimedia en todo eso. Y bueno, ya pasando para acá. Por cierto, este, conforme voy avanzando, si tienen una pregunta, no duden, no duden en detenerme, pueden prender el micrófono o solamente ponerlo en el chat, aquí me sale y ya lo checo y si no me fijo pues ni ya me va a aventar algo y me va a decir que me están preguntando algo. Ok. Bueno, ¿qué es primero un CMS? Que es lo que engloba a WordPress, que son las siglas de Content Management System, pero eso lo van a escuchar ahorita y se les va a olvidar al rato y eso no importa. El punto es que separa el trabajo técnico del contenido, que es la gente que va a subir las, por ejemplo, noticias o los posts de blogs, no tienen nada que ver con lo que ve un desarrollador que eso hace muy fácil que se mantengan los proyectos. También, bueno, esto hace que se pueda actualizar el contenido mientras se mantiene el código y que puedan crearse usuarios dependiendo de su nivel de acceso. Eso hace muy fácil pues mantener todo para los desarrolladores y fácil para las personas no técnicas hacer su trabajo. Ahora, pensemos en la estructura. Si ya han trabajado con web, saben que cada página, cada, pues sí, página que vemos es un archivo HTML y si no, pues se los estoy diciendo. Es un archivo HTML. Pero en el caso de WordPress, ese HTML tiene archivitos que es, por ejemplo, el header.php, el post.php, el site.php y todos esos PHP separados se mantienen por separado, valga la redundancia. Esa son, es la manera en la que se divide en zonas más sencillas para que sea más fácil de administrar. Por cierto, un editor de contenido, pues lo pueden limitar a que solo tenga acceso a post.php, o sea, donde, no realmente al PHP vaya porque eso es muy técnico, pero a que su contenido solamente, pues, eso es lo que va a editar. Ustedes ya pueden, como la parte técnica, tener acceso a todo lo demás. Y bueno, aparte, estas zonas son ejemplos. Hay muchas más zonas, las zonas aparte se pueden subdividir en zonitas, que eso lo vamos a ver ahorita que ya nos metamos. Por cierto, todo este, me voy a ir muy rápido, tengo como seis, siete slides de esto, pero ya ahorita metemos mano. También les quería hablar desde antes de los componentes que tiene WordPress, que son estas cuatro cosas principales, los temas, que es como pues el layout, es lo que engloba todo lo que ven, toda la estructura, este, pero no, como estructura y como estilos, todo, cambiar un tema afecta absolutamente todo el sitio. Y ahorita les voy a enseñar bien, apenas que lo veamos visualmente, ¿no? Los menús, que eso es un poco más directo, son los sistemas de navegación y pues necesitan una zona designada en el tema para aparecer. O sea, si creamos, por ejemplo, el menú principal que va a ir arriba, le tenemos que decir al tema dónde lo va a mostrar o un menú lateral, le tenemos que decir al tema qué páginas va a mostrarlo, etc. Bueno, luego los widgets que son bloquecitos más chicos de código o una imagen o a veces nada más un link al archivo del blog, estas son cositas menos relevantes que ustedes le van a decir también al tema donde quieren que aparezcan. Y los plugins, que este es un poco más complejo, son módulos de funcionalidad que estos requieren instalación, también vamos a ver cómo se instalan y afectan a una o varias zonas del CMS o de WordPress en este punto. Nada más les estoy explicando estos conceptos ahorita porque los voy a referenciar mucho después, ahorita no tienen que entenderlos al 100, yo sé que no hace mucho sentido y bueno, nada más porque es importante o porque me gusta a mí iniciar con WordPress a hablar de los CMS porque hay mucha gente que dice que WordPress no es bueno para los proyectos serios, que porque tiene muchos huecos de seguridad, que porque les van a decir mil cosas. Bueno, para mí es porque es la entrada más sencilla al mundo de los CMS y es que la documentación de WordPress es algo impresionante. A ustedes lo que se les ocurra que quieran hacer así sea súper específico, lo googlean y alguien más ya lo hizo y ya tiene un tutorial súper detallado de cómo hacerlo. Tiene también uno de los ambientes de edición de contenido más fáciles de usar sin que ustedes le hagan nada out of the box. Eso ha cambiado con el tiempo pero ahorita la última versión de WordPress sin que ustedes lo modifiquen la parte que va a ver el editor de contenido la persona que solamente agrega contenido está súper bonita. Ahorita lo vamos a ver es súper fácil de usar y está súper bonita. También su uso es completamente gratuito lo pueden descargar e instalar y moverle como ustedes quieran y una vez que entienden a través de WordPress los conceptos de CMS es mucho más fácil pasarse a CMS más complejos como Drupal, Joomla y WooCommerce que esos sí se usan muy a nivel empresarial pero es mucho más fácil entrar por WordPress que por Drupal. Yo traté de entrar por Drupal en el mundo de CMS y dije no, jamás voy a aprender a usar esto qué rayos estoy viendo y ahorita ya se usa Drupal pero porque primero la verdad primero entré por WordPress y bueno ahorita sí ya nos vamos a meter a las cosas interesantes. Lo que vamos a hacer es porque les como decía en la descripción del evento vamos a trabajar localmente ahorita no tienen que tener ustedes un servidor ni nada todo se va a hacer en la computadora y aclarando también si tengo personas más técnicas en la audiencia esto se puede hacer con Node.js creo que con brackets y con varias otras tecnologías pero esta es la más foolproof nada más instalan algo y esto ya les levanta un servidor local pues como falso y ustedes nada más literal tienen que instalar una aplicación solo fíjense que sea MAMP este el la descarga gratuita porque hay un MAMP que yo no sé bueno aquí dice PHP 8 pero no es necesario ustedes pueden usar la gratuita y esto ya nada más para preparar su ambiente en la computadora ahora cuando la descarguen y le den instalar es un instalador normal como cualquier software y les va a decir lo único que tienen que decidir ustedes es en qué carpeta quieren que se guarden sus sus archivos por ejemplo miren la mía es una carpeta literal en su sistema de de archivos donde van a que va a ser como su el home de su de su servidor ahora regresándonos tantito y cuando abren MAMP se va a ver este cuadrito e inmediatamente se prenden que se prenden se ponen en verde estos dos puntitos que es el Apache Server y el MySQL MySQL Server el Apache es como el servidor en general y el MySQL es para bases de datos que eso no nos vamos a meter en temas de bases de datos todo eso lo maneja automáticamente WordPress y ustedes nada más le dan clic a este que es abrir la página de inicio y ya los manda como al al home de su de su localhost aquí de hecho les va a aparecer aquí arriba localhost y el puerto por defecto que agarra para su servidor y si no entendieron nada de eso no importa eso lo hace también automáticamente WordPress y bueno la instalada de WordPress siento que va a ser lo más más técnico que tienen que hacer así de entrada y es por eso es un poco choqueante instalarlo ustedes entonces vamos a hacerlo juntos porque si porque por ejemplo estoy viendo que muchas personas se presentaron como de background súper diferentes a tecnología entonces esto puede ser un poco pues creepy pero no se apuren si lo pueden hacer para empezar bueno les muestro que yo tengo abierto aquí MAMP esta es la que se abre nada más de abrir el software y se prendieron los dos foquitos este de cloud no me importa aquí le dan abrir página de inicio y estamos aquí en el home de MAMP ahora lo primero que tenemos que tener para instalar WordPress es una base de datos eso por desgracia no lo crea WordPress de cero si la usa WordPress solito pero la tienen que crear ustedes y se ve medio feo pero aún así no está tan difícil tiene aquí en herramientas phpmyadmin y lo abren por eso les decía que se ve medio feo si no han usado el ambiente de SQL pues si se ve medio intenso pero vaya tienen esto aquí sí de hecho si hay versión para Mac de hecho yo uso Mac entonces hay versión para Mac y para Windows y creo que hay para Linux también pero no no sé ahí dice en el sitio de MAMP que si necesitas otras versiones clic aquí pero pues como nomás he usado Mac y Windows no le he dado clic ahí el caso es que bueno llegan aquí y aquí en bases de datos databases nada más le dan crear una y le pueden poner como ustedes quieran aquí si ven esta de Secret Santos porque hice una aplicación para mi familia para la Navidad que todos estamos en otro lado y bueno ya lo voy a poner Test Base pero ustedes le pueden poner como quieran da lo mismo si le quieren poner Pancho a la base de datos pues está bien y ya nada más le dan Create y ahí está aquí está ya en la lista de las bases de datos eso es lo único que tienen que hacer para instalarlo en local si ya lo estuvieran instalando en su servidor tienen que crear un usuario y su contraseña para más seguridad pero ahorita no importa entonces tiene un usuario por defecto que ahorita les voy a decir cuál es y así lo pueden dejar ahora así de solo tengo en la presentación para instalar Wordpress bueno para instalar Wordpress primero tienen que bajar Wordpress que también es gratis y es de Wordpress .org no .com el .com es otra cosa ahorita si quieren les digo que es pero el .org es el que tiene Wordpress gratis aquí dice miren Get Wordpress y les dice aquí download and install y ya nada más le dan download a este que esté aquí arriba cuando le den download les va a descargar un zip que es el que tengo yo aquí el pequeño zip de Wordpress y bueno en mi caso que yo uso Mac para descomprimirlo solo le doy doble clic pero en Windows le ponen descomprimir y esta misma carpetita ahí ya tiene todo lo que necesita nada más sorry si se espantaron con eso no se preocupen le voy a poner aquí sitio prueba y ya tenemos aquí pues todos nuestros archivos ahora ignoren todo esto que se ve bien creepy también desde aquí de la página ve que tienen de su servidor local tienen aquí my website le dan clic aquí y aquí le salen todas las carpetas que tienen en esa carpeta que seleccionaron de su de su sistema de documentos y aquí vemos este sitio prueba le damos clic y Wordpress es bien padre entonces nos lleva directamente a la instalación del sitio web yo soy una payasa entonces le pongo siempre inglés y luego aquí nos dice necesitas tener ya tu base de datos el username de tu usuario que les digo que tiene uno por defecto que ese es el que vamos a usar su password el host que en este caso es localhost y un prefijo que le va a poner a las tablas que eso pues ya depende de cómo quieran hacer la nomenclatura de todas sus bases de datos pero eso no importa mucho de hecho nos da uno por defecto bien base de datos que pusimos test phase siempre que crean una base de datos ahí en el de MAMP el usuario base es root y la password es root por eso les digo que ya que estén instalándolo bien en un servidor bueno le cambian el usuario y demás para seguridad porque es acceso directo a sus bases de datos en este caso no importa estamos haciéndolo de prueba y a nivel local no importa mucho porque no vamos a pensar que nos van a hackear la computadora ahora localhost les decía este es el prefijo que les digo que pone a las tablas en la base de datos pero nosotros no vamos a modificar la base de datos entonces no importa mucho esto es en caso de que ustedes ya tuvieran más sitios web estén usando una base de datos que tenga más cosas y quieren identificar cuáles son las tablas que crea WordPress y cuáles son las que crean ustedes básicamente para eso es el prefijo pero en este caso no importa tanto y ya le doy submit le dice ah perfecto todo está bien correr la instalación bueno se instaló súper rápido porque está en local eso tardaría un poquito si estuviera en un servidor y ya te dan la bienvenida le dices prueba el sitio le voy a poner test no te rías el admin le voy a poner el usuario es mi usuario con el que yo me voy a loguear al sistema de WordPress no a la base de datos este sí es más importante el password le voy a poner password porque estoy bien confiada del mundo y además está en local aparte te regaña WordPress porque estás usando una password muy débil dice confirmame que realmente estás usando este password menso y ya te dije que este password está bien débil voy a decir que sí voy a usar mi correo el correo es importante para que te avise cuando se actualiza porque luego si hay otra versión de WordPress se actualiza solo o si te llegan cosas más adelante que veamos los plugins si te llegan correos te llegan a ese correo y si pierdes tu password o la quieres cambiar ese es el correo que se usa y luego este último es este visibilidad de buscadores no importa mucho cuando está en local porque obviamente no está en la web pero cuando ya esté en un servidor depende de si es su blog personal y nada más lo quieren tener en la nube entonces le dicen no, no quiero que me encuentre Google ni de chiste o si es un sitio web que están haciendo para comercio pues olvídenlo porque si quieren que los encuentre Google aunque te advierte esto depende del buscador si te pela o no pero ellos están haciendo su parte por preguntarte y ya le vas a instalar y ya dice que terminaste tu usuario te dice elegiste este no te voy a repetir la contraseña le das login y esto es lo que sale siempre que entran a la parte de admin le voy a poner ay no era este el usuario sí no ya se me olvidó y lo acabo de poner le doy login y ahora sí llegamos ya a la pantalla principal de WordPress listo para usarse ahora esta es la parte de atrás de toda la administración del contenido de WordPress pero lo que ustedes verían si fueran usuarios que visiten el sitio es esto que ya de entrada les pone un tema medio feo de hecho cambiemos este tema para que vayamos viendo los componentes de los que les estaba hablando se me traslapo todo ah ya miren tenemos todas estas opciones de aquí al lado a esto no le pongan mucha atención yo casi no uso lo que está del dashboard según yo lo puedes cambiar pero nunca lo pelo tenemos los posts la multimedia que son las imágenes que vamos a estar subiendo las páginas lo distingue páginas de posts porque así puedes decir páginas es el acerca de contacto y cosas así y posts tengo un blog es el artículo del día de hoy artículo de enero del primero de enero del 2022 así los distingue para que pues en el código sepa que se van a ver diferente o se van a desplegar diferente comentarios porque les da la opción de moderar comentarios de reconocer spam de varias cosas que también podemos ver más adelante y aquí en apariencia está casi todo lo que le vamos a modificar pues la parte técnica que esto normalmente no tendrían acceso los editores de contenido lo principal es temas que aquí está bien este es el que está seleccionado que es verde que si no sin contenido pues no se ve mucho tenemos estos otros dos de opciones que son casi siempre los que vienen con la instalación original de wordpress pero aquí arriba podemos agregar nuevo y esto también me encanta de wordpress hay mil opciones gratuitas para que ustedes pues elijan uno diferente de hecho a ver voy a buscar alguno ah miren esto está bonito entonces para agregar un tema le puedes dar previsualizar cómo se va a ver tu sitio con este tema y dices ay mira sí me gusta ni siquiera les tiene que súper gustar el color nada más como el acomodo de todas las cosas y digo bueno sí me gusta lo voy a instalar lo único que hace con instalar por cierto es que se los agrega como opción no lo activa ustedes lo pueden ir y activar después pueden ir otra vez a temas y ya nos aparece aquí miren clean design le voy a dar activar activar y ya lo activé entonces ahora si le doy refresh a esto ya se ve así que si se fijan tiene más o menos los mismos bloques de contenido nada más los está acomodando diferente y aquí hay un menú y tiene esta animación padre entonces todo eso lo trae directo el tema ahora lo padre también de las nuevas versiones de WordPress es que pueden customizar todo lo del tema con esta barrita de aquí al lado cuando le dan customize que estaba no voy a regresar tantito para que vean dónde estaba aquí mismo aquí mismo en apariencia customize customizar y tienen varias bueno la mayoría de los temas como tienen opción a que paguen una versión premium porque pues de eso se mantiene la gente que crea los temas tiene este de premium features pero lo pueden ignorar y se van a team options settings generales por ejemplo dice enable sticky header que es esto que el header se queda ahí pegadito si se lo quito el header ya se va a quitar depende esto también depende de gustos o de propósitos del header sticky sidebar tiene varias cosillas así todas estas opciones varían con el con el tema este tiene estas opciones estos temas gratis se pueden usar para uso comercial si la parte que tienen gratuita te digo cualquier otra funcionalidad adicional que quieras usar ya la tienes que pagar porque hay muchos que tienen por ejemplo la integración con redes sociales la cobro y cosas así pero ese tipo de cosas también las puedes hacer tú a mano si el tema no te las quiere incluir gratis tú puedes buscar en los foros de wordpress cómo incluirlas tú y cosas así pero si si son gratis da por hecho que los puedes usar creo que algunos tienen 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 este reglas a ver espera cancel de si lo si les tienes que dar crédito en eso si fíjate cuando bajas el tema déjame ir al dashboard aquí temas déjame ver si dicen algo en details si no dice aquí nada que diga no para uso comercial lo debes poder usar pero aquí está la la información adicional de los temas y a ver la customización por ejemplo ya que me metí aquí en la sección del menú me da chance de cambiar el color si no me gusta el rosa a lo mejor aquí le puedo cambiar a un morado pero si se fijan le cambio por pedacitos porque aquí dice estilo del menú estoy en la sección de menú y digo bueno ya se lo cambié tendría que irme aquí y cambiar este también que es lo que no sé ni que cambió ese color ah es el para el menú móvil ok nada más cambié esa raya me regreso entonces tendrían que irse cada una de las de las de las opciones aquí a cambiarlo hasta que les quede pues como quieren lo bueno es que aunque se tardan un chorro pues no es como que lo van a estar haciendo diario estos son unos ajustes de inicio de su sitio el top header aquí otra vez hay otro color que le podemos cambiar y cambia este de acá arriba ya es el moradito ese y así básicamente ya cuando terminan de cambiar todo le dan aquí publish ahora para las personas que son más este técnicas y dicen pero yo con ellos con CSS lo cambiaría en friega bueno aquí hay additional CSS y aquí le pueden aventar CSS que va que el WordPress va a poner hasta abajo y para los que saben CSS se lee de arriba abajo entonces le va a dar prioridad a sus estilos lo que tendrían que hacer nada más es irse aquí darle inspect ver cómo se llama este cosa y dices este es el que quiero cambiar y ponerle aquí en el CSS por ejemplo déjenme cambiar algo a ver inspect estos cositos top header ok parece que son estos a ver copio las cosas ahí está y a ponerle creo que es color sí déjenme ver un color feo ah mire si cambió entonces se pueden ir directo aquí a aventar CSS o pueden estar cambiando cosas este pues paso por paso como se los presenta el customizador entonces está padre que tengan las dos opciones que dicen ay esto me estresa me siento como como que soy persona de marketing aquí también tengo las mismas opciones bueno si son muy técnicos pueden hacer también el camino técnico no le voy a dar publica a eso porque se ve feo va a salir ahora los widgets se acuerdan que mencioné los widgets estos son este dependiendo del tema les da opciones de poner widgets en ciertas zonas por ejemplo este de archivos y categorías que es el que está en el sidebar que creo que ahorita no tenemos sidebar a ver déjenme abrir el sitio otra vez me la paso cerrándolo aquí está ok déjenme abrir un sample page si ahorita no tenemos sidebar entonces dejen poner un widget que si se vea footer aquí si se va a ver tienen aquí toda el dice footer columna 1 el footer tiene como cuatro columnas ya ven que luego van a sitios web y en la parte de abajo en el pie de página hay columnitas de cositas adicionales a veces son links los mismos links del menú a veces son ligas adicionales a veces es un texto bueno todo eso lo pueden hacer aquí nada más les dice que quieres un párrafo una imagen un encabezado le das browse así de que ver todos y aquí están todas todas las opciones yo estaba buscando nada más texto algo simple bueno lo voy a poner el párrafo y le voy a poner aquí esta widget creo ah update y ya con eso lo guarda y vámonos aquí y aquí está mi widget vean y eso pueden hacer con todos por ejemplo aquí voy a poner una lista de ligas liga 1 etcétera aquí tienen para modificarlo poner los links yo no tengo links en la mente así que nada más voy a poner ahí de de dummy aquí para que vean la otra columna ahí está la otra columna y así le van agregando pues los widgets son cositas como ven son cositas así que no no le pegan realmente tanto al sitio entonces es una buena manera de empezar a modificar cosas más específicas ahora menús esto también depende del tema en este caso me parece que el tema automáticamente les agrega las páginas al menú porque no tenemos un menú en sí entonces vamos a probar eso aquí están las páginas sirve que de paso les enseño cómo se ve la edición de páginas tenemos una que es sample page aquí está sample page el home entonces voy a editar esta sample page para que vean cómo se ve esto es lo que vería alguien que nada más se dedica a agregar contenido y ustedes como los administradores del sitio también lo verían es como word está bien padre cada bloque cada párrafo les dice este es un párrafo le puedes poner todo en este bueno no todo en el texto que selecciones en negritas puedes agregar una liga este es un quote entonces por eso le pone esta barrita ya tiene esos estilos predeterminados puedes agregar cuando le dan enter luego luego se crea otro bloque y le puedo decir que este va a ser una lista y luego luego me pone los bullets cosa uno cosa dos y aquí les dice la descripción de ese bloque y todas las cosas de la página que es le pueden poner una imagen que sea como la imagen principal de esa página le pueden cambiar el nombre bueno cambiar el nombre se ve aquí ok no se acerca ok le pueden cambiar esto que es el permalink que es básicamente como se va a ver la url arriba en su sitio en este caso va a ser es el nombre sample page como yo le estoy cambiando el nombre ahora va a ser acerca de y ya le doy actualizar y voy para acá y ahora dice acerca de en lugar de sample page aquí me voy a tomar mi lista de cosa uno cosa dos y así es como les despliega los los quotes los párrafos normales pueden agregar galerías imágenes y demás como si estuvieran usando word y si me regreso regresarme y agrego por ejemplo una nueva página qué pasó marian hola mucho gusto yo tengo una duda por ejemplo alguna vez llegué a hacer esto igual sin conocimientos pero por ejemplo para la página el título acerca de hay alguna manera de ocultarlo porque veo que sale como el inicio de la vista previa a ver nada más dejo poner aquí algo para que se guarde tú dices ocultarlo aquí verdad para que aquí no salga acerca de eso probablemente está en la customización vamos a ver porque luego te da la a ver pages home page no no esa es identidad del sitio a veces está en estas opciones si no lo encuentras aquí lo puedes hacer por CSS porque le das inspect y dices ah mira es el entry header siempre va a tener esta clase entonces te vas aquí a CSS bueno déjame ver nada más algo más específico para no echarnos muchas cosas ok id post page ok page entry header sabes usar CSS no pero más o menos si le conozco un poco bueno este aquí lo que estoy buscando es este este elemento tiene de clase entry header pero a lo mejor hay otros elementos que tienen esa clase porque class se puede repetir entonces estoy buscando hacerlo más específico que sea el class el entry header que está dentro de page en esta clase page entonces voy a ir aquí le voy a poner page así llamamos una clase con punto luego entry header y le puedo poner display not ok y ya no se ve y esto si lo dejamos aquí va a ser cierto para todas las páginas ya ya gracias y esto depende también de tu gusto porque yo imagino que lo dices porque dices ya está aquí el acerca de entonces se me hace medio redundante que también tenga el título acerca de acá sí sí bueno para eso puedes hacer ese tipo de cosas si es que tu tema no tiene opciones de eso porque según yo si hay temas que tienen la opción así de no mostrar el header de la página pero tendríamos que buscar ahí en todo el customize donde está ok gracias y ah bueno déjenme darle publish a esto y cuando lo doy publish a esta otra página que cree digo todavía no tiene contenido ahí estoy en customize bueno ahorita me salgo está aquí ya contacto vamos a salir y le di publish a ese cambio de que no se ve el header por eso es que ahorita no lo tenemos pero ya tenemos se van agregando nuestras páginas directo al al menú porque este tema está más dirigido a que sea para blogs por eso es que asume que vas a tener poquitas páginas y todo lo demás van a ser posts pero todo eso lo puedes ir cambiando ahora a ver déjenme regreso al administrador que más tenemos aquí en apariencia tenemos el header ah bueno pero hay cosas de ese menú que nos regresan a customize déjenme checar si tenemos algo extra ah background ah miren esto podría decir más información si es que no tienen este si es que no quieren que lo que lo usen comercialmente o algo aquí deben tener siempre su tema un apartado de información igual si si no lo tienen pues no no y esta parte del final que es el editor de tema que siempre está en el apartado de apariencia esto si no se ni se meten aquí si no son técnicos porque se pueden echar el tema de hecho aquí luego luego me aparece este bloquecito que dice vas a hacer edición directamente al código del tema te recomendamos que no lo hagas literal recomendamos que no lo hagas y ya le digo I understand me vale que eso el caso es que aquí pues es que tienes literal todos los archivos del tema y también por eso les digo tienen que ser muy técnicos para meterse aquí aquí tienen los estilos literal pueden pueden ir y modificar en lugar de meterse acostumbrados y agregar estilos que sobre escriban se pueden ir y modificar aquí directamente los colores raíz que creo que tiene colores raíz el caso es que aquí se pueden poner a modificar todo yo les recomiendo que si van a modificar estos archivos primero guarden una copia del que estaba aquí así si se echan algo pues nada más lo reemplazan pero tenemos varias cosas aquí interesantes como las funciones del tema que es básicamente el código que hace que funcione todo lo que tenemos de este lado y las zonas de las que les hablaba por ejemplo single page page php el header header php el footer footer php y ya si se van a meter aquí les recomiendo que entonces vean muy bien la documentación de wordpress para lo que quieran hacer porque si hay muchas cosas padres que se pueden hacer metiéndonos aquí al código por ejemplo si se fijan wordpress tiene su propio código para php porque tiene sus funciones que ya hacen cosas directo les puse algunos ejemplos en la presentación déjenme regreso tantito este es el dashboard que les acabo de enseñar les sugiero que vean la documentación para ver cómo hacer condicionales en wordpress las condicionales para las personas que programan son con if wordpress ya tiene estas estas verificaciones de si es front page o sea si es su página de inicio o si es el home aquí estoy incluyendo las dos depende de qué están haciendo ahorita ya se me fue la diferencia entre las dos es que una es para cuando su home es una página y otra es para cuando su home es una lista de posts de blog eso según yo home sí home es para cuando es una lista de blog y front page es para cuando ustedes decidieron que una página que ustedes diseñaron ese es el home entonces es mejor tenerlas ambas para que no se este no se confundan pero lo que pueden hacer con esto es por ejemplo si tengo un slider con con anuncios que solamente quiero que aparezca en el home y lo quiero programar directamente en el en header.php bueno lo pueden hacer así que verifica que es el home y si es el home entonces aparece toda esta funcionalidad y también hay bloquecitos de cosas más específicas como por ejemplo get the title si quiero sacar el título de quiero usar el título el texto del título de una página para algo más así así les trae el título de la página cuando ponen esto en el código get the title en su sitio aparece el título de esa página y otra cosa que pueden usar son los shortcodes pero esto es más para si el autor de contenido va a manejar contenido complicado ustedes les pueden generar shortcodes para que ellos no tengan que programar por ejemplo si ustedes si en una si en un artículo pueden incluir un un slideshow de algo eso no lo va a saber armar un editor de contenido principiante por ejemplo pero le pueden decir ah no bueno yo ya hice todo en wordpress para que si pones entre corchetes el slideshow tú nada más eso lo pones en tu artículo entre corchetes el slideshow y en tu artículo va a salir el slideshow que quieres también para eso les recomiendo que vean la documentación de qué plugins tienen que instalar y qué cosas tienen que hacerle a su a su CMS ahora dejen les enseño qué son los plugins porque esa es otra cosa importante hasta aquí dudas de lo que se hace en el editor de temas si se ve muy creepy pues ya nada más les sugiero que no entren al editor de temas todo se puede hacer desde otras partes esto es más para las personas que están acostumbradas a programar de cero y dicen ay esto sería mucho más fácil si yo me meto y yo le muevo ahora tenemos este apartado de plugins que es otro de los componentes que ya les había mencionado lo que hacen los plugins hacen mil cosas por ejemplo ahorita les enseño a hacer páginas y hacer posts y a editar los estilos pero qué harían si quieren agregar un formulario de contacto no sabrían cómo agregar campos y cómo hacer que esos campos manden cosas a un correo todo lo que ya es funcionalidad más complicada que no está ahí por defecto todo sale de plugins cuando le dan agregar nuevo a plugins y esto también me encanta de wordpress de lo que se les ocurra ya hay un plugin entonces dice contact form y aquí hay uno normalmente casi todos usan este de contact form 7 pero miren ya hay otro nada más fíjense que no les limite mucho la versión gratuita porque hay algunos que dicen gratuito nada más puedes hacer esto si pagas puedes hacer un friego de cosas bueno pero no quiero pagar entonces le das a instalar este de contact form porque ya lo he usado y activar y ya lo tenemos aquí y si se fijan si nos agregó esto de contact al al menú entonces nos vamos a contact y tenemos un contact form ya por defecto para que vean cómo cómo funcionan y básicamente ustedes lo arman con código pero es un código sencillito que aquí les va diciendo de hecho cómo agregar cosas de que label your name y luego aquí con este de corchetes text your name así les va a agregar ese campo y si ustedes quieren otro por ejemplo le voy a poner aquí ahí label your phone no sé no le piden su teléfono a la gente y le voy a poner aquí el ok cuando cuando van a agregar un campo les dice ah va a ser requerido no pues no es medio intrusivo el del teléfono se va a llamar así si quieres que tenga un valor por defecto ya no le voy a poner nada y voy a decir si llame teléfono y aquí todo mi Spanish y ya aquí se cambia el tag le dices insertar y ya aquí se mete el campo y cerramos label y y ya le damos guardar y les dice aquí copia este shortcode este es uno de los shortcodes que les mencionaba y pégalo en el post página o widget donde quieras que aparezca este contact form bueno le vamos a copiar a esto le voy a ir a mi página de contacto que ahorita estaba vacía y voy a pegar ese cosito no sé si el bloque déjame ver si tiene que ser un bloque ah mire sí shortcode voy a pegar y nada más le damos update y ahora vámonos al sitio y ya tenemos nuestro formulario y dependiendo del plugin también depende de si va a usar el correo que le dieron ustedes como usuario para mandar este correo o si simplemente creo que en este caso pueden ver las respuestas aquí mismo en el administrador contact si se meten a contact form así bien mail le pueden poner aquí le pueden poner aquí cómo se manda el mail pueden incluso diseñar cómo se manda el mail con la respuesta de de todo esto los mensajes gracias por su mensaje se mandó o sea todos los mensajes de error de de salió bien todo eso lo pueden editar y aquí hay más settings así por si le quieren agregar código pero aquí está está súper específico le pueden editar todos los mensajes de error de salió bien ese número no tiene un formato válido entonces así todo eso ya lo hace por ustedes este plugin es para formas de contacto y también hay plugins para tienda y hay plugins para redes sociales y para desplegar twitter y cosas así todo lo que se les ocurra busquen en plugin seguramente alguien ya lo hizo porque wordpress tiene de documentación para aventar para arriba y de ahí ya nada más nos queda usuarios que de entrada tenemos uno que es el que instaló wordpress aquí podemos agregar los usuarios más chavitos o podemos agregar otro administrador aquí les pregunto el rol subscriber que es por si tienen algún sitio tipo o sea si están creando una red social o algo así contribuidor autor editor todos son niveles como de de acceso y aquí más profile ah bueno este es profile de mi usuario el que está logueado y tienen herramientas que esto no voy a meter mucho pero esto es más para una vez que ya termine en su sitio esté completo si lo quieren exportar para ya subirlo a un servidor y ya que ya jale les sugiero que busquen un tutorial también para eso hay muchos tutoriales muy muy detallados de cómo subir un sitio ya para que esté en vivo en la nube es tardado pero no no es imposible de hacer hay tutoriales paso a paso de todo esto y settings es donde está todo cositas que ya les había mencionado antes como la url por ejemplo si ya compran su dominio pues van a cambiar esto de localhost www.minombre.com aquí pueden cambiar el título del sitio de que este sitio prueba esto también lo podemos cambiar en en customize eslogan feliz y si le damos save changes eso cambia aquí arriba nuestro correo o sea el correo que es el de administración principal y otras cositas que ya dependen del sitio estos es pues sí en qué idioma está eso también lo podemos cambiar la zona horaria y eso es por si quieren mostrar hora en algún momento en sus posts y aquí les dicen qué formato quieren mostrar la hora o la fecha y todo eso en qué día empieza su semana ya para cuando se crea su archivo de posts del blog etcétera todo eso lo pueden cambiar déjenme buscar algo en específico que quería enseñarles ah esta esta opción también es importante aquí en la parte de lectura de la configuración tenemos la lo que les decía del homepage podemos elegir que nuestro nuestra página de inicio sea los posts más recientes de nuestro blog o que sea una página estática que nosotros hayamos creado así como creé yo la de contacto pueden crear ustedes un home y ponerle lo que ustedes quieran le ponen static page y se nos habilita esto que es cuál quieres cuál de las páginas que existen quieres que sea el home y cuál va a ser tu página de blog post page porque entonces no va a ser el home y también seleccionan cuál yo ahorita le voy a decir dejar ahí los latest posts el blog va a ser la página la página de inicio pero eso lo pueden ajustar y en el caso del blog le pueden poner cuántos posts quieren mostrar de los más recientes y esto ya es para la sindicación cómo quieren que se muestre el RSS y cosas más específicas y ya todo lo demás ya depende ya depende de sus necesidades los comentarios y se tienen que le pueden poner no ningún comentario pasa a menos que yo lo lea le pueden poner que el autor tiene que loguearse todas esas cosas las pueden poner aquí media cuando suben imágenes WordPress ya los les cambia el tamaño y crea estos tamaños el tamaño thumbnail el tamaño mediano y el tamaño grande para que ustedes lo manejen como autores en las páginas y ustedes pueden modificar aquí que digan mi thumbnail quiero que sea de 80x80 o de 150x150 pixeles eso lo puede cambiar aquí también los permalinks que es también cuando crean posts cómo quieren que se vea el link del post depende también de lo que ustedes quieren ver arriba en la barra de navegación por ejemplo este sería el .com diagonal el nombre de su sitio diagonal bueno el nombre de su sitio porque no lo tengo en raíz pero sería a partir de aquí diagonal el ID del post o el año el mes el día y el nombre o el año el mes y el nombre o sea todo esto ya también es de cómo les funciona a ustedes y se pueden poner súper específicos así como sorry tengo problemas de perro pero sí ya eso es básicamente el pues sí el curso starter hasta aquí lo quiero dejar de momento el perro que ladró es este y les da las gracias por ponerme atención el día de hoy aquí están mis redes sociales por si quieren hacerme más preguntas que no se les ocurran ahorita pero quisiera darles este espacio también para para preguntas listo muchas gracias Pam si alguien tiene una pregunta igual puede pues abrir el micrófono levantar la manita o pues la laemos del chat y creo que yo puedo empezar con una pregunta ¿qué necesitas para publicar tu página tu sitio de wordpress para que ya esté en vivo un servidor yo el que el que es un realmente un servicio que les preste un espacio de servidor el que yo uso es este no les estoy diciendo que es el mejor solo lo he usado toda la vida literal tiene como 10 años que lo tengo van a hosting y pagan son 4 dólares si 4.95 al mes y con eso tienen ya espacio para subir todas sus cosas eso es sin sin el dominio el dominio cuesta aparte y normalmente cuestan o sea su .com .org o lo que sea normalmente cuestan como 12 dólares al año pero ese es al año entonces no es tanto gasto pero si pues ya que tengan el proyecto terminado ya les recomiendo que vean eso y creo que alguien levantó la mano si michelle puedes abrir el micrófono si hola mucho gusto yo tenía una pregunta sobre la instalación referente a MAMP hice la instalación al principio de la clase pero no como que me perdí un poquito en qué en cuáles eran los pasos siguientes no sé si nos podría recordar después de que ya instalaste MAMP sí MAMP ah bueno ya que está instalado les voy a enseñar ya debes tenerlo en tu en donde sea que estén todas sus aplicaciones normalmente casi siempre te instala como quiera el MAMP aunque hayas puesto la gratuita y nada más cuando lo abres te dice tienes que pagar pero le picas a MAMP y ese es el que abre este cuadrito y este cuadrito es el que te dice si estos dos puntos están verdes que todo está corriendo bien ya nada más checas que esos estén verdes y le picas aquí en el de en medio que dice abrir tu tu página de inicio y ese es el que te lleva aquí donde está todo lo de las lo de las herramientas que está aquí para crear la base de datos y aquí está lo que te lleva a tu sistema de archivos donde puedes tener la carpeta con el WordPress ah ya muy bien muchas gracias a ti alguien más tuvo dudas en esa parte de la instalación o alguien ha usado este algún programa diferente a MAMP yo la verdad el único que conozco es el MAMP y por Pamela entonces me acuerdo que antes había muchos pero es que como ya se puede decir con Node.js creo que lo único que sobrevive es MAMP cuando estaba en la carrera usaba otro que se llama igual se llama Shamp que no sé si son lo mismo de hecho que se usa Shamp con X en lugar de M aquí pero hasta donde yo sé era para Windows nada más entonces no sé si todavía jale ese no sé si alguien más tiene otra pregunta duda comentario ah no está también la pregunta de si se pueden hacer se pueden usar temas gratis por uso comercial ya le respondió Pamela y si se puede nada más checan este que digan la documentación sí se queda Roxy se queda grabada esta clase y ah Juan Emanuel te dice que excelente charla Pamela muchas gracias gracias este la clase creo que la van a subir como en una semana o algo así y más o menos queda como en el principal el dominio nos puede explicar un poco de cómo en qué nos puede ayudar el dominio de es el de pues mi nombre estefaniacordes.com el nombre de tu página pero tu pregunta es en qué de qué te sirve tener un dominio o cómo sacas el dominio y en lo que responde dice Roxy que si es la única clase de WordPress por el momento sí si hay más interés pues ahí nos pueden ir avisando y hacemos otra más específica ahora sí nos dice de qué sirve es que ya depende mucho del proyecto que tengas o sea si si estás construyendo algo comercial obviamente necesitas un dominio porque quieres tu tienda y quieres que tenga un este un dominio pero también sirve por ejemplo yo tengo mi dominio de RZ perdón que esté tan pato pero no no lo he actualizado en un tiempo pero te sirve como para tu presencia en línea realmente para que ese sea tu currículum y tengas todas tus cosas ahí la presentación la van a poder ver también en el en la grabación de la clase porque es con video entonces ahí la pueden la pueden checar también alguien había levantado la mano ya se me fue quien fue porque contestándola ah ok dije tere hola qué tal gracias pamela este yo sí tengo algunas dudas digo yo me quedé no pude hacer la instalación pero voy a repasarlo y tenía tengo varias dudas yo lo estuve utilizando el año pasado pero yo creo que en el modo de editor porque yo estaba ayudando a subir este contenido como el blog vaya así estuve yo pasando la información pero entonces ahorita que pones el ejemplo de tu página a mí por ejemplo me interesaría igual crear mi página para tener ahí presencia y entonces nada más para entender o sea yo lo puedo trabajar ahorita la herramienta con esta opción que nos diste de map y lo tengo instalado aquí tengo que tener mi espacio de hosting cuando yo lo quiero subir y tengo que necesariamente contratar afuera o yo puedo digo yo me imagino que debe ser mucho recurso tener yo mi propio servidor de web para para tenerlo ahí alojado o sea que en ese sentido que me conviene más tener un servidor no te conviene a menos que te dediques a tu hostear este servicios de tus clientes como freelance si es mucha inversión cuesta muy caro tener un servidor por eso si tienes que contratar algo así como lo que les mostré ok y otra pregunta más entonces la ventaja de tenerlo yo aquí instalado en local versus el poderlo estar creando desde la página cuál es el beneficio que que me da el tenerlo instalado versus si yo estoy empezando a crear y editar desde desde la nube desde el servidor pues sobre todo si estás empezando si ya si ya eres experta yo también ya agarro y lo instalo y como todavía nadie lo conoce lo empiezo a modificar ahí pero si no lo has usado si por ejemplo si te avientas a modificar algo de código así te lo echas o sea quitarlo y volverlo a instalar de la nube es un rollo ok entonces es mucho más fácil que tú trabajes así sin miedo en tu local porque si te lo echas agarras y borras una carpeta y lo vuelves a instalar y lo haces de cero ok esa es básicamente la ventaja y que todo es más rápido porque cualquier cosa que subes a la nube pues tienes que esperar a que se suba y en tu computadora es todo rápido ok bueno no sé si más adelante podrían ampliar un poco el tema porque por ejemplo a mí sí me queda la duda cuando estás manejando varios sitios o sea por ejemplo si quiero tener el mío personal pero luego quisiera tener uno que sea exclusivamente de blog o sea el manejo entre varias páginas y ese proceso que nos comentas como que muy sencillo de que lo tengo aquí en local y lo voy a subir al hosting o sea esa parte como se hace ese empaquetaje no sé digo esas serían las dudas tal vez a posterior que yo no sé si pudieran más adelante ampliarlo sí eso ya no tiene realmente que ver con wordpress porque ya depende o sea ya en lo que tengas tu sitio el sistema de carpetas del servidor que contrates eso ya lo tienes que ir manejando con dominios por ejemplo el que les mostré les cuesta 4.95 al mes si nada más tienes un dominio pero si quieres más sube como a 7 8 no es mucho no es mucho lo que sube entonces si si vas a tener varios sitios ahí sí vale la pena pero puedes tener varias subcarpetas y tú redirección tú direccionar los dominios o sea de que este dominio va a abrir esta carpeta como su home este otro dominio va a abrir esta otra carpeta y ahí sí te puedo decir que eso es mucho backend para mí o sea yo no sé cómo se hace pero el servicio que yo tengo y por eso sí en base a eso sí se los recomendaría el Levana Hosting cada vez que agrego un dominio le hablo al vato de Customer Service de que no puedo no me salió te juro que seguí el tutorial y me dice yo lo hago y ya lo hace él ya entonces sí la verdad su Customer Service está muy bueno y es bien rápido en menos de un día te contestan y lo hacen ah ok perfecto entonces aquí la verdad por lo que pagas está muy bien ese Levana Hosting ah ok perfecto muchas gracias y pues sí ya depende de tus necesidades gracias hay alguna otra pregunta en la que viene el chat debe ser pues todo de hecho este ciclo como de pláticas es un grupo de estudio son workshops pero son todas como parte del grupo de estudio de Frontend entonces estamos viendo por respuesta de la gente o sea quién quiere que nos metamos más a los cursos pero cuando damos uno de un nuevo tema no asumimos que todos van a querer dos, tres y cuatro primero nada más damos uno y si les llama la atención pues nos pueden decir que les llama la atención y en base a cuántas personas nos dicen que les llama la atención la siguiente sesión pues agendamos otra sesión sí claro de JavaScript es un tema que nos han dicho pero no hemos conseguido alguien que nos dé la clase clases de JavaScript porque este y también tendremos que pedir paciencia ¿no? porque pues es de empezar con lo básico ver cuántos se animan a venir y pues de ahí empezar a construir ¿no? ir haciendo más prácticas y de igual manera en el canal de Women Who Code en YouTube lo pueden buscar ahí está el grupo de JavaScript de la comunidad de Ciudad de México entonces también tienen esa opción por ahí pero bueno este alguien más tiene otro comentario pregunta si no igual en lo que se anima ah ¿pueden pasar el nombre del canal de YouTube? sí claro ponenme tantito también en lo que a ver si alguien lo tiene otra pregunta pero igual yo creo que esta sí ahí mismo la puede ver en YouTube y si no como quiera sobre todo en Facebook es donde más compartimos los links pero igual vamos a ir deteniendo ¿para qué tipo de páginas les recomiendo WordPress? pueden hacer lo que quieran en WordPress nada más este creo que para lo único que no se les recomendaría sería para algo que tenga un elemento social muy grande o sea que la gente tenga que hacer cuentas no hay si no les recomiendo WordPress les recomiendo más Drupal si quieren algo gratuito pero sí les recomiendo que se aprendan así bien bien cómo usar WordPress porque Drupal sí da miedo o sea la verdad es que la primera vez que abrí Drupal dije ¿qué hago con esto? o sea no sé qué hacer con esto la interfaz de Drupal al menos la última vez que lo usé asumía que eras experto en todos los en todos los conceptos desde antes y les vale que eso porque pues es gratis a fin de cuentas no les preocupa mucho dicen hazlo y la gente vendrá este pero por lo que mencionabas de la seguridad es que según yo eso eso ha cambiado mucho con los años y hay gente que se quedó con ese concepto pero según yo eso lo han ido corrigiendo y la última versión ya no está tan mal pero también por eso es que algo social no se los recomendaría porque pues es información personal de la gente pero según yo está por ejemplo la parte de pagos son normalmente plugins que pasan por por Paypal entonces ese servicio que maneja los pagos tiene su propia seguridad y alguien levantó la mano hola yo primero que todo gracias por la charla y me quedó una duda en la parte inicial cuando uno instala WordPress había una parte en que uno pone root creo que en la base de datos no entendí porque tú mencionaste ahí que si uno tenía una base de datos propia ahí uno ponía otro nombre pero no entendí si pudieras explicar eso de nuevo de hecho abro una instalación nueva para que la vean que no estoy compartiendo pantalla aquí voy a abrir otra instalación así de cero ok lo que decía de la base de datos aquí que es la que se crea aquí es que cuando creas una base de datos tú le pones el el nombre que quieras otro test y la creas pero hay proyectos que por lo mismo de que a WordPress le agregan un chorro de funcionalidad quizá necesitan ellos agregar sus propias columnas o modificar la base de datos de manera más específica entonces quieres distinguir las tablas que tú agregas manualmente de las tablas que agrega WordPress ahora pensando en eso deja me meto a la instalación de nuevo aquí le voy a poner en español para que vean que se puede poner en español y esto tiene varios españoles no sé cuál sea la diferencia aquí es donde les dice qué es lo que necesitan que ya necesitan tener una base de datos el usuario de la base de datos es el que era root y aquí está la base de datos que yo creé es otro test lo que yo les decía del usuario es que ya que ustedes lo estén subiendo a la nube necesitan que tenga más seguridad que no cualquiera pueda poner root root si hackea su servidor y meterse y modificar su base de datos entonces esto es totalmente nada más porque lo tienen en local pero si no en su myphp admin y esa es otra ventaja de BANA Hosting voy a parecer que ya me deberían dar regalías pero la ventaja de BANA Hosting es que tiene exactamente esta misma interfaz para modificar las bases de datos tiene php myadmin entonces si ya lo hicieron en local lo pueden hacer en el servidor muy fácilmente el caso es que cuando seleccionan la base de datos aquí tienen el apartado de ah no no es en base de datos esperen es en home si en home en el apartado de usuarios si tengo algunos usuarios que no valen que sea como root le pueden poner agregar un nuevo usuario y le ponen aquí se va a llamar admin 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 este el hostname es localhost de momento y mi password va a ser algo así súper fuerte para que nadie se lo sepa bueno no puedo nada más darle type aquí el caso es que cuando lo crean aquí le pueden decir que tiene todos los privilegios de edición non plus ultra y ya aquí darle go y cuando lo crean nada más a ver déjenme crearlo para que vean cómo es voy a poner un password bien triste nada más para que no nos estemos dando de golpes aquí ok ya sé está feo luego me voy aquí creo que es aquí hace mucho que no agrego unos usuarios user accounts creo a ver este debería ser suficiente entonces ese lo puedo poner ya ahí donde está mi instalación aquí en lugar de root ya pondría admin admin y el password triste que le puse pero en teoría sería un password más más fancy y luego volviendo a lo del prefijo si vas a hacer un sitio muy complicado y tú vas a agregar tus propias bases de datos necesitas distinguir de las que tú agregas y de las que agrega wordpress por funcionalidad y el wordpress siempre va a agregar tablas que estén precedidas por wp en este caso o le puedes poner literal este cms tablas y abajo todas así a todas las tablas les va a agregar eso ya le das enviar y si creaste bien tu usuario ya te dice que todo bien porque en ese enviar es donde checa los accesos y checa si tu usuario si tiene permisos y ya le da acceso a pues a la instalación de wordpress y si yo ya hice todo esto en local puedo volver a esta parte para cambiar el usuario y eso o eso lo tengo que hacer en la página de hosting este pero tú hablas de cuando ya lo pases al hosting si o sea no entiendo en el fondo si es que estoy empezando una página desde cero no sé supongamos que alguien me encargó una página yo debería inmediatamente por seguridad ponerle un usuario y contraseña o puedo hacerlo con root root y después al pasarlo al hosting ahí como que hago eso no entiendo no ahí ahí sí ya porque eso sí ya nos va a tomar mucho tiempo checarlo te recomendaría que checaras un tutorial de cómo importar este de tu local al servidor y que veas el proceso y si porque creo que como quiera tienes que volver a instalar wordpress en tu servidor entonces por eso es que no importaría pero no me acuerdo bien del proceso de importación entonces creo que deberías este checar y ya trabajar con esos pasos y ver ah ok si va a ser mucho rollo cambiar el usuario mejor desde ahorita pongo uno seguro sí ya muchas gracias de nada este dice ah sí van a hosting trabaja con cpanel gracias Nancy con su no sé si alguien tiene otra pregunta por ahí si no yo creo que ya podemos ir cerrando no sé